Y a lo, a lo, a lo, a lo, a lo, a lo, a Twitter. Vamos a empezar con el primer Twitter, que es justamente en la entrevista de ayer al vocero presidencial. No en la entrevista, en el momento en que el vocero presidencial tiene que admitir a los periodistas y tiene esta periodista de España, que veamos qué le dice. En relación al conflicto que ha habido este fin de semana. Yo he visto a mi ley en una tele, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. Porque después de los comentarios del ministro Oscar Puente, el gobierno argentino optó por un comunicado por Twitter y no por ponerse en contacto con la embajada española, como es la vía diplomática habitual. Es increíble, absolutamente increíble, porque ante la agresión a un presidente de la nación se pretenda increíblemente seguir determinados pasos diplomáticos, ¿no? Simplemente fue una respuesta, diría muy menor, ante una agresión a nuestro presidente de la nación. Ante este tipo de agresiones, después no hay que cuestionar tanto la respuesta, ¿no? Un tema saldado para nosotros, un tema que se terminó. ¿En qué datos se basa el gobierno argentino para afirmar que las mujeres españolas están en riesgo a causa de la inmigración ilegal? Justosamente te lo contestamos, no hay problema. ¡Oh! ¡Se lo va a contestar! Los extranjeros ya cometen la mitad de los asesinatos de mujeres. 24 de las 49 de el 2023. ¡Uh! ¡Ha habido una proporción tan elevada de agresores extranjeros! España registra... ¡Ah! ¡Qué! ¡Más despacio, po! ¿No es que es lo lento? España registra un aumento del 53,2% de las agresiones desde el 2019. En total, el interior contabiliza 17,389 delitos contra la libertad. En el 2022 subió el 28,4% en el 2019. 2,870 delitos de agresiones. Y 15,519 otros delitos contra la libertad. ¡Y! ¡Se lo contestaron, chango! ¡Me tomo por sorpresa esto! ¡Sigamos! Los pibardos mañana después de que Elon Musk recomienda invertir en Argentina. ¡22 millones de dólares en 3 fucking hours! ¡Bien! ¡Sigamos! Los pibardos vivieron toda su vida con la inflación sin que nadie invierta un peso en Argentina. Viendo que Elon Musk llama a todos a invertir ya mismo en tan solo 6 meses de milay. ¡No están los pibardos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Viva Argentina! ¡Viva Perón! ¡Carajo! No entendía nada el flaco. Traductores de los irlandeses se hincharon el ata de los refugiados que no se adaptan a la cultura del país. Salían a pedir deportaciones masivas. ¡Bien, Germán! 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 ¡Sigamos! ¡Germán! Este tiene que ser el último. No, esto me voy a dejar para el último. Porque eso me hacen ustedes también. Ustedes se burlan de mí. Sigamos. El Booney, periodista. Esta es buenísima. Liz Truss, una ministra británica que duró 45 días. Dice que sos su conservador favorito. ¿Vos también admirás? Millet dice, ¿quién? Liz Truss recientemente dijo que eres su líder conservadora. ¿La admires? ¿Quién? Sigamos. Le pregunta a Millet si afecta su credibilidad que le digan el loco es lo que necesita el país. Escuchemos. ¿Quién crees que tu reputación como un loco, el loco, significa que algunas personas no te llevan a seriamente? ¿O crees que lo loco es lo que este país necesita? A ver, los supuestamente cuerdos de este país, de ser el país más rico del mundo, lo hicieron 140. Por lo tanto, digamos, los motes que me puedan poner, los fracasados que hundieron a este país, me tienen absolutamente sin cuidado. Y en el fondo, todos esos que me han adjetivado y me han dicho esas cosas, hoy sufren a horrores, lloran por los costados, por el reconocimiento internacional que tengo. Y sobre todas las cosas, miran lo que estoy haciendo. Y entonces, difícilmente ustedes encuentren una experiencia de un cambio de 180 grados tan radical en favor de una solución liberal. Listo, sigamos. El presidente, loco, de 1949, ¿sube en cuánto el aumento de la base monetaria? Escuchemos. Para que tengan dimensión de qué estamos hablando, desde 1949 la base monetaria en Estados Unidos se multiplicó 16 veces, mientras que en Argentina se multiplicó la astronómica cifra de 25.000 trillones de veces. No, no está mal el dato. Sí, es un número real. No lo estoy inventando. Lo repito, la base monetaria se expandió 25.000 trillones de veces. Para que tengan dimensión de qué estamos hablando, desde 1949 la base monetaria en Estados Unidos se multiplicó 16 veces, mientras que en Argentina se multiplicó la astronómica cifra de 25.000 trillones de veces. Bien, sigamos. Estamos orgullosos de ser emprendedores, orgullosos de ser empresarios, digamos, porque son los verdaderos benefactores sociales, son los que crean riqueza, son los que han sacado el mundo de la miseria. Por lo tanto, digamos, le pido que además nos acompañen a los argentinos para este renacer de Occidente. Finalmente, quiero darles las gracias a todos, que Dios vendía a los argentinos, que la fuerza del cielo nos acompañen, y como no podía ser de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! Lo gracioso es que le contestan, ¿vieron? Escucharon ese, ¡viva de fondo! Sigamos. ¿Por qué es tendencia? Elon, por el encuentro de Elon Musk con Javier Milei. Elon Musk dice, recomiendo invertir en Argentina. Gran encuentro con el presidente Javier Milei. Esta es la foto que sirvió de miniatura de hoy. Y para ir de tan alto a tan bajo, nos vamos al trampista con Mariana Galmarine destruida y confesó que los amigos de su hijo Tomás fueron a comer asado en la casa y votaron a Milei. Los que vienen a mi casa no son la media. Claro. No, digamos, si vienen a comerme el churrasco y después votan en contra. No, digo, ella, con lo que cuesta, aparte. Dale, bro. Pero pará, no hay que... Pero digo... Bueno, broma, broma, broma. Está bien, pero ¿hay que dialogar o no hay que dialogar? O sea, ¿lo tenés que convencer o no lo tenés que invitar a comer el churrasco? Y algunos que sí. Hay algunos que los tengo que convencer. Hay algunos que... ¿Y cómo se convenció un pibe? Que piensan distinto. Y algunos incluso no puedo... Digamos, no los convencí, votaron en contra. Y así y todo... Mis hijos, qué bien. No los convencí, votaron en contra. ¿Bien, Malena? ¡Bien, libertad, carajo! Bueno, esta tendría que estar asociada al que puse tendencia Elon Musk, que bueno, que me quedó acá dividido. Pero ustedes entienden cómo es la dinámica. Elon Musk tendría en Argentina como uno de los potenciales países donde instalar su nueva fábrica Tesla. Qué bien pusimos el voto. Esto es del pregonero. Algo que puede ser muy importante para la Argentina. Es una posibilidad. Si no te parece mal, además de Camila, lo sumamos, además de Esteban Trebuch, a Gabriel Zurdo. Porque escuchen lo que puede... Paso, paso. Invitamos a Gabriel Zurdo. Flaco, gracias. Gracias, pero todo lo que tenés que decir, tu apellido ya me dice que no me va a agradar nada de lo que tenés para expresar. Llegar a pasar en la República Argentina es un análisis que ya están haciendo. No es una promesa, es una hipótesis, puede ser una especulación. Gabriel, buenas noches. ¿Existe la posibilidad de que Elon Musk decida instalar una planta de autos Tesla en la República Argentina? Como posibilidad, Gabriel. ¿Cómo te va, Luis? Sí, de hecho, Tesla hace tiempo ya que está buscando una nueva locación. La realidad es que fue pretendida por varios gobiernos, países, en Dorgán, en Turquía. Le ofreció el lugar. El candidato a presidente de las elecciones que se están desarrollando en este momento en la India. En la India, por el volumen de la población, duran un mes y medio. También le ofreció el lugar. No hubo respuesta por el momento. Una posibilidad podría ser Argentina, obviamente considerando situaciones como la caída de la acción de Tesla. Entre otras cosas, por la disminución del precio de los autos eléctricos chinos. Lo que también daría lugar a encontrarle un espacio de razonabilidad desde el punto de vista de la ecuación de negocios para un país accesible desde el punto de vista de costo. Bien. Che, fíjense acá el primer comentario, ¿no? De Ben dice, imagínate un Tesla por la calle del cono urbano. Explota en el primer bache el lomo de burro. Sigamos. Coherencia, por favor. Ahora somos la envía de España. Ahora le tocaba el turno a Argentina. Es curioso. En las últimas elecciones autonómicas y municipales, que ahora cumplen un año, muchos argentinos participaron en ellas para advertirnos de la derivada peronista que estaba tomando España, pero sobre todo para que les diéramos ánimos a ellos. Parecía que jamás se iban a salir del túnel. Un año más tarde, efectivamente, el peronismo ha llegado al otro lado del Atlántico, siguiendo el manual calcado, el de siempre. Ataque a la justicia, ataque a los medios, a la prensa libre y, por supuesto, a la alternancia política. Lo que no esperábamos es que, en lugar de tener que dar ánimos a los argentinos, les tendríamos que pedir disculpas por tener un gobierno capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos han elegido las urnas. Y ahora son ellos los que empiezan a abandonar el peronismo y empiezan a ver la luz. España tiene un gobierno cuyos miembros abiertamente lo están diciendo. Ya lo dicen. Somos socialcomunistas. Así estamos. Desde la Comunidad de Madrid nos afanamos en explicar al mundo que no tenemos nada que ver con esta deriva autoritaria que está preocupando cada día más a la Unión Europea y desguazando, destrozando la inversión en España. Trabajan para eso, para empobrecernos directamente. Y luego serán los directivos de las empresas, y luego serán los sueldos, y luego será trabajar menos, y luego será más de lo mismo. Arruinarnos e igualarnos en la pobreza a todos. El mismo manual de siempre. Bien, gente del mundo, quiero que se escuchen nuestras palabras. La entrada, la entrada es por Ezeiza, gente. Bienvenidos a la nueva meca del capitalismo. Sigamos. Indignados, dice. Manuel Adorni le pegó un baile de su vida al insoportable de Novarecio, lo cual no comparto. Recordemos que yo soy un defensor acérrimo de mi ídolo, mi dios supremo, mi avatar, mi superhéroe, Novarecio. Escuchemos. Que no mueras de literalidad. Pero para que ustedes no mueran de intolerancia. No, 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 no. Hay deflación, concretamente. Yo frente a Sofi me da vergüenza preguntar a economía. Perdón, Sofi. ¿Hay deflación hoy? No. A ver, si con un índice de inflación del 8, 10, 12, 15% mensual, yo te hablo de deflación, claramente te estoy mintiendo en la cara. Lo que estamos diciendo es que algunos precios durante abril mostraron deflación. Que eso no significa que en una economía con niveles de inflación récord en el mundo estemos hablando de deflación. Y de hecho el presidente a lo que se refirió cuando dijo los salarios le ganaron a la inflación fue cuando calculó el índice salarial, ahora no recuerdo, pero creo que el RIPTE de marzo versus la inflación de marzo que le había dado dos puntos por encima. Tampoco dijo que efectivamente estamos en una fiesta salarial donde le estábamos ganando todos a la inflación. Simplemente se refirió a un periodo en particular. Está bien. Vos dijiste deflación, no lo dije yo, Manuel. Viste, hace de mal. La mañana dijiste deflación, lo pasamos en vivo. Pero te aclaré en algunos. El presidente dijo que le cortó 10, no lo dije yo. No te enojes. Hay que escuchar todo, no lo que a uno le sirve de título. Gracias por la enseñanza. Perdóname, yo lo que dije fue que hubo deflación en algunos productos de rubro de la alimentación y en algunos de los productos de limpieza. No, pero lo dije en la conferencia, no es que te lo estoy aclarando porque me olvidé de decirlo hoy a la mañana. ¿Cómo se llama el periodista? Y me encanta la disidencia, la disfruto. Vivo hace 10 años que la disfruto. No se nota mucho, Manuel. No se nota mucho. Lo puedo decir, Pablo, que me debe recordar que amaba la disidencia y me divertía mucho. La disidencia y me sigue, la sigo disfrutando. Bien, sigamos el último. Tendencia en Argentina-Germán. Esto me lo pasó el querido Gaboto. Porque dio por terminado su stream después de ser baiteado por sus seguidores. Quienes lucho por Tuano. Tomará, generación. Qué increíble que ya estoy transcripto del concepto, boludo. El duende Pablo vio tu video, dijo que con el campeón te pareces a Lucho Portuano. ¿Quién es Lucho Portuano? Vamos a buscarlo. Pobre pibes, boludo. Pobre pibes. Está mal esto. Baiteado. Me voy. Me cansé. No, no, no. Me voy, me voy, me voy. Chupéme bien la pija, hijo de mil putas. Hasta mañana. No, hasta el martes. Hasta el martes. Bueno, gente, nos vamos. Ahí está. Pa, 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 pa. Los paso a leer. Y nos vamos. Bien. A ver, ¿qué tenemos? Che, nunca dije lo de la encuesta. A ver, la encuesta salió. Entre los islas que está tirando Modo y Mercado Libre aquí en Banca. Mercado Libre, 72%. Bien ahí. 24%. Ni idea de qué me estás hablando. Bien ahí. Y 2% a Modo. ¿Quiénes son esos dos que votaron a Modo? Bien. ¿Qué tenemos? Mechi dice, bueno, esto ya está. Pa, pa, pa. Tucumanga. Avatar 2 me gustó, pero la primera película me parece mejor. Dani 2020. ¿Y qué pasó con esos que cometen delitos seguros ahora toman cursos para deconstruirse? Dice acá. Carlos López. En Argentina tenemos periodistas tan oludos para que vengan periodistas oludos exportables de España a hacer preguntas elotudas como las que hizo la gallega. Obvio que iba a haber consecuencias por los dichos del ministro de Transporte de España. Carlos, no. Gino Roche, 16.000.